Yo calculo que nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción como dos o tres billones de pesos. ¿Cuánto estamos destinando este año a las pensiones de los adultos mayores? Medio billón, medio billón, poquito menos, pero hemos ahorrado en el gobierno de dos a tres. Entonces, es muy importante. Pero también no sólo es hacer las cuentas como sacamos los dos billones, porque antes no pagaban impuestos los de arriba y ahora tienen que pagar, porque además hasta se burlaban. Decían que el problema de la hacienda pública era que los de la economía informal, los que se buscan la vida en la calle, los ambulantes, no pagaban impuestos, que ese era el problema.